¿Cómo me voy a olvidar dónde estaba el 18 de julio de 1994? Yo tenía 17 años y me había quedado a dormir en la casa de una amiga en Ayacucho, Alcielme, muy cerca de la sede de la AMIA. Y estábamos durmiendo, no se habíamos acostado tarde, me había quedado a dormir, estábamos durmiendo, me acuerdo, en su habitación y nos despertó un estruendo que sacudió los vidrios de la habitación y no entendíamos qué pasó, qué pasó, qué pasó. Después, bueno, supimos que había pasado. Invito a los que vivimos ese día y a los que no habían nacido y se enteran hoy o se enteraron hace poco del caso a que sigamos recordando para que las 85 víctimas de este cruel atentado tengan justicia. Sin justicia la herida no puede cicatrizar.